El senador de la República, Iván Lorenzo, escribió en Twitter, lo voy a leer, cito Una ausencia de pudor patriótico y político que el PRM envíe lista de aspirantes a la Embajada de los Estados Unidos. Si buscan transparencia, deben enviar la lista de los altos funcionarios señalados por el rumor público de recibir sumas millonarias para financiar la campaña que los llevó al poder. Un saludo al presidente del Senado, Eduardo Estrella. Un saludo ahí al ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza. A propósito de las declaraciones del senador, porque el rumor público, hay muchos señalamientos de que los legisladores actuales que están sometidos, presos algunos y otros que todavía andan por la calle por ahí pero que están en medio de un proceso por el narcotráfico, ya que sean narcotraficantes o lavado de activos del narcotráfico fueron los dirigentes encargados de la campaña presidencial del presidente actual Luis Abinader del PRM y están siendo señalados por casos de narcotráfico y de lavado de activos del narcotráfico. Entonces, ahí yo me sumo a la ponderación que hace el senador porque lo veo como una desfachatez o un descaro tú decir, bueno, los aspirantes que vienen ahora vamos a depurarlos para que no vayan a estar involucrados en actos de narcotráfico y tal, porque riñan con la ley, pero mandándolo a dónde? a la embajada norteamericana, para que un país extranjero sea el que haga el filtro de quién puede aspirar o no en nuestro país y esto es peligroso proviniendo del partido de gobierno porque si usted en verdad quiere ser transparente con eso ¿por qué no envía, como dice el senador el perfil y los datos de lo que está siendo señalado ahora? de lo que está siendo procesado ahora? porque hay algunos cuantos, uno que está amenazando gente desde que lo mencionan y voy a mencionar el nombre porque si yo sí soy fácil de quitar el método porque yo no soy gente, verdad? pero ese señor que anda amenazando gente y periodistas anda como Pedro por su casa en la calle y está siendo investigado y fue señalado por un caso de narcotráfico de lavado de activos de narcotráfico a diferencia de otros que están presos verdad? por corrupción que también es un delito pero es menos gravoso que el del lavado de activos de narcotráfico y del narcotráfico estamos hablando de un crimen organizado que lleva a violencia y muerte contra uno que se rebonde crimen internacional ¿tú me entiendes? hay uno que está preso porque parece que es más peligroso y el otro está suelto que es menos peligroso el que bregaba con drogas entonces ahora ven ¿por qué esto sienta un precedente para mí funesto y peligroso para la República Dominicana? porque le estamos endorzando a un país como los Estados Unidos que ya tiene una injerencia muy fuerte y marcada en el país que ya controla tiene cierto nivel de poder por no decir todo el poder en este país casi todo también entregarle la potestad de decir quién puede aspirar y quién no puede aspirar a un cargo público en la República Dominicana entregarle a la mismísima democracia por lo menos de manera oficial no sería bueno aunque oficiosamente lo hacen pero con oficialmente hay que guardar la forma y el partido de gobierno entonces tú estás demostrando aparte de que tú tienes una incapacidad total como partido no de administrar tus procesos de filtrar a las personas que tú le das espacio de poder tú estás demostrando que debió ser lo contrario porque tú tienes por ejemplo un cuestionamiento de como partido de gobierno que ostenta la mayoría legislativa porque el pueblo te apoyó en eso y el pueblo se sorprendió porque tú tienes se te colaron ahí dentro de los legisladores muchos narcotraficantes digo que te colaron porque supone que a título personal cada político de esos del PRM no van a querer que un narcotraficante confeso o que le vayan a procesar ostente una posición importante supongo yo ¿verdad? entonces si te pasa eso como partido de gobierno lo más atinado que tú debes hacer como partido político es poner más énfasis y poner más diligencia en tú lograr un filtro de que no te vuelva a suceder eso no abdicar no renunciar a eso y entregárselo a un país extranjero decir bueno a mí se me colaron unos narcotraficantes y yo no puedo hacer un filtro porque para mí pareciera que lo que me está diciendo a mí como ciudadano es mírenme yo no puedo hacer el filtro no porque no puedo físicamente sino porque no quiero no me conviene porque esos son mis dirigentes los narcotraficantes entonces tengan acá el filtro de ustedes para que sean ustedes los que digan que no esos tigres porque yo no puedo eso es lo que me está diciendo pero también lo que te dice de manera muy lamentable es que no hay instituciones que investiguen a esos dirigentes o sea no es confiable no es confiable el DNI por ejemplo la misma DNCD tampoco sería como una institución confiable tú le estás dando eso no ¿por qué no están en los otros partidos? o sea ¿por qué? pero lo que te estoy diciendo es que ellos dándole ese listado a Estados Unidos les están diciendo aquí no hay instituciones aquí no hay instituciones para investigar a esta gente háganlo ustedes no, no por eso te decía que yo lo que pienso es que ellos están diciéndoles nosotros no tenemos el valor de nosotros decirles que no a esta gente que ya están metidos háganlo ustedes para yo curar mi salud porque imagínate como tú un legislador que está acusado de eso que se inscribió ahora porque estamos hablando de gente que está siendo investigada se inscribieron como candidato y el partido no se lo prohibió cuando a diferencia de otros partidos como el PLD te lo voy a poner de ejemplo hubo un caso de una persona sonada en la institución 2 que aspiró a diputado y el PLD lo desinscribió y eso lo encabezó Alejandría Germán o sea el PRB no tuvo ni siquiera la osadía de a esa gente que está siendo cuestionado e investigado que aunque son presuntamente inocentes decirle espérense que usted está siendo cuestionado verla públicamente por este tema usted es legislador defiéndase ya pero no lo encrevíseme al partido porque si usted sale sancionado perjudica la marca partido ahora si lo absuelven usted apire cuatro años después o sea para mí lo que estoy diciendo al país y a la embajada norteamericana nosotros no tenemos la potestad de decirle que no a esta gente háganlo ustedes para yo la pame en la mano como Poncio Pilato que eso es más peligroso porque eso es prácticamente dándole aquiesencia a ese poder político que tiene el narcotráfico en el partido de gobierno escucha lo que te estoy diciendo porque porque si fuera que no pueden porque en verdad no pueden porque no sirven entonces el narcotráfico se hubiese colado en los demás yo estoy diciendo que es así no no un mensaje que das simbólicamente yo no estoy diciendo que es así exactamente pero que si fuera así y si ese fuera el mensaje y fuera la realidad entonces ese ese grupo de personas de líderes del narcotráfico que se han colado en posiciones de poder legislativa se hubiesen colado en los otros partidos y yo no recuerdo ningún caso ningún caso de que un jefe narcotraficante haya ostentado poder político en ningún partido ni siquiera cuando Balaguer el PRD me otoró la PRD ni cuando eso buscando el poder tú no lo ves ahí tú puedes hablarme de algo traficante si hay un jefe de policía cuando Balaguer quiere un gran traficante un gran traficante no lo puedo decir porque si digo el nombre ahorita me denuncian pero era un traficante del diablo a ese lo superó y su familia los 5 o 6 legisladores ahora del PRM que están presos no digan presuntos presos por narcotráfico entonces estamos hablando de que de que tú puedes decirme bueno que en tal gobierno tal del PLD o del PRD tal narcotraficante se posicionó si es verdad en el gobierno el narcotraficante como narcotraficante se posicionó pero no dentro del partido está no con una posición no con un decreto del presidente de la república como el tipo del caso Falcón tú me entiendes estamos hablando de que el rumor público está cuestionando figuras como el presidente del senado figuras como el ministro de la presidencia el jefe de campaña que está siendo cuestionado por eso que Iván Lorenzo dice bueno pero manda el nombre de ellos para que lo filtren allá y no es lo que están aspirando ahora para mí esta actitud del PRM dice muchas cosas pero la más importante para mí y lo deja muy claro primero es que acepta que hay dirigentes primero acepta que hay dirigentes que se dedican a lo mal hecho y que están ahí ¿verdad? que digamos se me pasaron ¿no? o sea ¿a qué mal hecho? se me pasaron me hice el pendejo se me pasaron entonces me voy a excusar porque como ustedes dicen el que se excusa se acusa en este país suena mucho ese dicho el que se excusa se acusa eso me demuestra el primero lo segundo demuestra claramente lo que el imperio siempre hace controlar a los gobiernos en turno por intereses particulares de los Estados Unidos de Norteamérica esto no solamente sucede en República Dominicana sucede también por ejemplo en México ustedes saben que México es un parteaguas en todo lo que tiene que ver con el involucramiento del narcotráfico en el poder político de ahí surge el famoso estado el narcoestado no surge en otro país surge en México el narcoestado ¿qué quiere decir esto? dineros del narcotráfico involucrados en el sistema o en miembros del sistema político mexicano eso sucede aquí ahora y los gobiernos y el gobierno de Estados Unidos o los gobiernos por los presidentes que han pasado de los Estados Unidos permiten eso para los intereses en sus tiempos para beneficiarlos a ellos a mí me parece que esto no solamente fue una decisión del PRM me parece que fue parte también de los Estados Unidos de decirle a ver ¿quiénes son ahora los que están ahí? tráemelos a mí para ver si son fichas mías para ver si son personas que van a defender mis intereses para yo poder ponerlos en esta situación para que yo pueda utilizar eso a la larga porque eso es lo que hacen los Estados Unidos lo planean te dejan hacer dejan involucrar dejan hacer el proceso de la corrupción pero ellos lo saben ustedes creen ustedes creen que el país más poderoso de los Estados Unidos no sabía o no sabe que el diputado que está ahora preso en Estados Unidos que ya está declarando ¿cómo se llama? no sabían que ya él era narcotraficante ¿ustedes creen que Estados Unidos no lo sabía desde que se puso a querer participar en la política dominicana? ¿ustedes creen que no lo sabían? claro que lo sabían pero los dejan hacer ¿para qué? recopilar información para ver quiénes son los narcotraficantes que van a dirigir el país quienes están involucrados para después utilizarlo porque ellos hacen eso los Estados Unidos chantajean a los gobiernos en beneficio de ellos entonces en ese sentido me demuestra y lo otro esa ineptitud e incapacidad del PRM de tener la capacidad suficiente para poder depurar a tus dirigentes ¿qué hace una gerencia de recursos humanos cuando va a contratar a un empleado? no le manda el currículum a tu ex empleado no se lo manda a la otra empresa que está compitiendo con él el mismo gerente de recursos humanos depura y hace toda la averiguación previa llama a tu jefe a tu jefe a tu amigo a las referencias personales para ver si tú eres apto para ese puesto entonces que tú tengas esa actitud de decir bueno estos que se están inscribiendo primero los tiene que pasar por el frito de la embajada de los Estados Unidos me dice eso que eres un títere más de los Estados Unidos de Norteamérica y yo creo que eso es lo más peligroso que un gobierno de un país que tenga autoridad se vea se vea sin ella es como dijo el comunicador y también ex elegidor don Julián Roa que era dirigente pelea de vista y está ahora con la fuerza del pueblo eso me encantó hablando de este tema el PLD está el PRM perdón está en el baño usando el baño con la puerta abierta a la vista de todos se está bajando los pantalones y yo le agrego cómo puede ahora el PRM hablar de soberanía cómo puede hablar de respeto a la soberanía dominicana tanta mierda que se habla de que haitiano que lo haitiano y que la deportación y todo ese tipo de cosas cuando tú le estás pidiendo al gobierno de los Estados Unidos que filtre a los candidatos que tú inscribiste candidatos que tú inscribiste a mí me parece una vergüenza y por eso es que yo digo que va más allá de lo que dice Mario que está muy bien es que es que no es que es un irrespeto a las instituciones que el gobierno supuestamente rige dirige entonces por eso es que me parece un preocupante despropósito si mira pero y no solamente eso sabe que yo quiero agregarle a esta situación el precedente que esto va a significar con relación al futuro político mediático y lo inmediato en el país estamos hablando de que está tan arraigado y tiene tanto poder esta gente del narcotráfico que miren lo que está pasando están amenazando periodistas amenazando periodistas amenazándolos de muerte amedrentándolos para callarlos y alguien me decía a mí mírame todavía estamos sanos en el país y yo como así estamos sanos porque si lo que está amenazando el narcotráfico a los periodistas y no los están matando como pasa en México todavía la situación es salvable escucha bien todavía es salvable entonces que estamos esperando nosotros como sociedad para exigirle a nuestros gobernantes a nuestra clase política que al unísono independientemente de sus diferencias políticas por ostentar el poder se unifiquen en un criterio de ponerle un límite al poder que pueden ganar el narcotráfico en la República Dominicana o sea tienen que ponerse una meta bueno como partido político las clases políticas no vamos a dejar no vamos a permitir ¿no? que esta clase de narcotráfico de crimen organizado permita las instituciones políticas las instituciones políticas los partidos y las instituciones públicas usted va a tener su techo va a ser la clandestinidad cuando tú oficializas el poder de un narcotraficante dándole poder político más allá del que ostenta cuando invierte cuando soborna sino dándole la posición dándole las garantías legales de la inmunidad diplomática y parlamentaria tú estás legitimando el crimen organizado y el narcotráfico en un país entonces el partido de gobierno el PRM tiene la responsabilidad primera ahora como la tuvo el PLD en su momento el PLD estuvo en su momento y tomó las acciones que te dije anteriormente de no permitirle que ostentaran o que intentaran ostentar posiciones públicas y hemos visto ahora como el partido de gobierno se le colaron de alguna manera varios legisladores y no solamente eso sino que llegaron para mí un poquito más allá sino que ostentaron inclusive un decreto de la firma del presidente de la república recuerda que este señor que está involucrado en el caso Falcón que todavía no se ha dictaminado bien tuvo un decreto y ese fue el que detuvo Jenny Berenice en el movimiento aquel con otro diputado que andaba con pirrín mira hasta donde ha llegado y eso es lo que se ve que como decía Juan Bosch siempre es más grande lo que no se ve que lo que se ve cuando tuvo una cosa así es porque hay una cosa asá y que no estamos viendo entonces el partido el PRM tiene un compromiso con la sociedad con el futuro de este país de garantizarnos por lo menos la tranquilidad de que ese crimen organizado del narcotráfico y ese dinero sucio del lavado de activos no se va a adueñar de las instituciones públicas por lo menos eso debe garantizar la sociedad que depositó su confianza en el 2020 de que ese partido independientemente que se formó una coyuntura especial ¿no? de hartazgo del gobierno de turno y se dio la oportunidad a ellos de por lo menos garantizarnos esa parte de ponerle ese techo de definir esa línea fronteriza dice bueno más de ahí ustedes como narcotráfico no van a pasar entonces este mensaje va totalmente en contra de ese fin decirle a la sociedad y decirle al país que no pueden filtrar eso que no pueden hacer eso que esa gente tiene tanto poder que ellos no pueden decirle que no dentro de su partido que le están pidiendo por favor a tío San que sean ellos los que le quiten de arriba a esta gente lo dejan muy mal parado bueno yo espero que esto no sea interpretado como una infamia como dijo el presidente en unas declaraciones en el fin de semana y se ha respondido con tres verdades por lo menos que te respondan con tres verdades esto que estás planteando aquí ¿no? ojalá en el día de hoy Mario Herrera Fernando González Delio Medina Edwin Cruz esto es la quinta pata recuerden darle like activar campanita comentar y decir todo lo que ustedes le den la gana decir todo lo que ¡Gracias!